¿Estáis cansados de cuando llega la bolita? Como son de color blanco brillante Llega la bolita y os la esquivan También tenemos bolitas invisibles Que serían por ejemplo bolitas negras Que uso yo, que serían de color verde Ahora vamos a pegar un par de tiros Con la bola verdes y la bola blancas Y ya veréis que mientras las blancas por ejemplo en CQB Os las van a esquivar, la verde es imposible Que no las veis, para calvirar al arma o disparar con viento O corregir el disparo, utilizar las normales Y esto guardaros un cargador si os gusta Cuando estéis en un duelo de alguien que os esquive las balas Cambiáis a bolas invisibles y os los cepilláis Vamos a disparar primero Con bolas blancas normales Y luego vamos a tirar con la bola verdes ¿Habríais podido esquivar alguna bolita verde? Pues ya sabéis que en Airsoft existen bolas invisibles